¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, finalmente vuelve al trabajo, volvió al trabajo la Fórmula 1 y se reabren todas las industrias de cada uno de los equipos y bueno, se acabó el periodo de inactividad forzosa y ¿qué les parece si vamos a mencionar aquello? Bueno, han sido 63 días muy largos de parón forzoso, lo que antaño eran dos semanas de cierre obligatorio impuesto por la FIA para garantizar un mínimo descanso de los trabajadores de la Fórmula 1, se alargó con motivo del COVID-19 o coronavirus primero para un total de tres semanas, más tarde hasta los 35 días y finalmente hasta los 63 días, periodos que bueno, varias escuderías han cumplido ya volviendo a la actividad. Bueno, de hecho, con más coincidencia o menos, se sigue el plan inicial pues y como se conoció a través del promotor del Gran Premio Italia, los equipos serían avisados con un mes de antelación sobre la primera carrera y bueno, esa primera carrera va a tener lugar el próximo 5 de julio en la pista austriaca del Red Bull Ring. Bueno, ya han vuelto a la actividad tanto la escudería Mercedes, la escudería Red Bull y la escudería Renault en sus fábricas en Gran Bretaña, precisamente en las ciudades de Brackley, Milton Keynes y Enstone, respectivamente. También en Italia lo hizo Ferrari con su fábrica central en Maranello y también lo hizo el equipo Alfa Tauri con su fábrica en Fansa, ya que precisamente los italianos fueron los primeros en verse obligados a bajar las cortinas y bueno, y en cierta medida han sido ellos los que han forzado los plazos. Bueno, en los próximos días las escuderías británicas McLaren y Williams también van a volver a la actividad escuderías con domicilios en Woking y Grove, respectivamente, mientras que el equipo Racing Point lo ha ido haciendo gradualmente. Esta que tiene sede central en Silverstone y bueno, menos se conoce del equipo estadounidense Haas, cuya comunicación durante el periodo de confinamiento ha sido extremadamente opaca en lo referente a sus trabajadores y su factoría. Bueno, más libertades están teniendo también el equipo Alfa Romeo, el fabricante quizás menos afectado por todo lo ocurrido, ya que en Suiza, donde se encuentra precisamente la fábrica que era de Sauber, que fabrica y gestiona los automóviles, las medidas fueron muy laxas. Bueno, y Sauber, como sabemos, son solo menos afectados. Diferentes portavoces de los equipos han asegurado que sean adecuados las fábricas para permitir unas medidas extremas de higiene y distanciamiento social, además de fomentarse el teletrabajo en la medida de lo posible. La Fórmula 1 está cada vez más cerca de regresar y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chau.